Bien, y estamos de nuevo en comunicación. Dani, ¿me escuchás? Hola, sí, aquí estamos, Fabiana. Aquí estamos, Dani. Para escucharte, entonces, la segunda parte. Muy bien. Vamos a hablar de series en este canal, porque tenemos muchas noticias, muchas cosas que llegan en estas semanas, y, bueno, algunas que ya se han estrenado y que vamos a estar tocando también en el día de hoy. Bueno, si te parece, tenemos que arrancar por lo que es el suceso luego de Game of Thrones. Recordamos, tuvimos el final de la octava temporada, nos dejó ese vacío la serie de HBO, y tenemos que decir que HBO no perdió el tiempo, no perdió el tiempo y se metió en un nuevo proyecto. Hablamos de Chernobyl. Chernobyl, seguramente, cuando decimos este nombre, hemos escuchado la planta nuclear, que en el año 1986 explotó su núcleo en la ciudad de Pripyat, Ucrania, ex Unión Soviética. Bueno, la serie está basada en estos hechos, es un relato bastante verídico de lo que se conoció de la historia oficial, y también lo que no se llevó a conocer debido al bloqueo de información que había impuesto la Unión Soviética de Borbachov. Bueno, está muy, pero muy bien la serie, junta de solamente cinco episodios, se está hablando maravillas de la misma, todavía no se estrena el quinto, sí, para los que todavía no le dieron de baja a la suscripción de HBO, después de la finalización de Game of Thrones, tenemos que decirles que todavía puede aprovechar de Chernobyl y todos los fines de semana. Antes de que estrenen los días domingos, te pasan los capítulos antes, que tienen alrededor de una hora de duración. Así que esperando el gran final de Chernobyl, te podés prender y podés agarrar justamente el último capítulo de una serie que está muy buena, está muy bien hecha, pero muy, muy bien hecha, y que aparte, la crítica, está hablando maravillas, porque el portal IMDB, una página especializada en cine que se inauguró ya por el año 90, en donde gusta ser usuario, poner las calificaciones, y tiene reseñas a lo largo de todo, todo el mundo, le ha dado una calificación muy alta. La que estaba con la calificación más alta era Breaking Mark, que tenía 9.5, segunda estaba Game of Thrones, que había quedado con más de .4, seguramente le jugó en contra la última temporada y que sea tan floja. Chernobyl tiene una calificación de 9.7, calificación altísima para esta nueva serie de HBO, así que, sin dudas, uno de los recomendados, estoy esperando el final, tuve la oportunidad de ver los cuatro capítulos, y te va enganchando uno tras otro, uno mejor que el otro, los capítulos de Chernobyl, estamos esperando su final. Muy bien, eso es lo que podés ver este fin de semana, si está previsto, si te querés quedar en la casa, pero bueno, vamos a seguir también con noticias del mundo de la serie, porque la Casa de Papel tuvo un nuevo adelanto en la cuenta de Netflix España, y bueno, la tercera temporada va a llegar en julio a la pantalla de Netflix, y va a contar con una gran adición a su elenco, porque sabemos que, además de Rodrigo de la CERN, el argentino que va a estar participando, se suma Najwa Nimri, Najwa Nimri, tal vez el nombre no les dice nada, pero es más conocida por interpretar a su lema en vis a vis, así que tenemos que decir también que suma una nueva estrella del cine español, y ya se conoció un nuevo adelanto en la plataforma Twitter de Netflix, si Netflix España lo publicó, así que bueno, ella va a interpretar a la inspectora Sierra, quien va a ser un poco el que le ponga las cosas difíciles a la resistencia, y veremos cómo le va a este éxito español, y ya a nivel mundial la Casa de Papel llega a tercera temporada en julio. También tenemos que hablar de la cosa del Pantano, hace un tiempo hablamos de la cosa del Pantano, y de esta serie del universo DC, decíamos que la plataforma DC ya tiene desde casi un año, y tenemos series como Titans o como Doom Patrol, las dos que han subido, que andan pero realmente muy bien, si te gustan las series de superhéroes, mirá Titans o mirá Doom Patrol, que están muy pero muy buenas, y ya en poquito tiempo, se va a estrenar Swamp Thing, que es la cosa del Pantano, la película clásica de terror, a lo que viene por otro lado, no es tanto la acción, sino que el terror de suspenso va a ser la línea argumentativa central de esta serie, la cosa del Pantano de DC, que ya tiene un nuevo adelanto, un tráiler muy extendido, que nos deja ver de qué viene esta serie para el universo DC. Bueno, y encadegando esta información, tenemos que decir que este fin de semana, llega a su fin de Big Bang Theory para este lado del continente, Warner va a presentar los últimos dos capítulos, o el último capítulo doble, podríamos decir de la sitcom que tiene 12 temporadas, la más larga de la historia, superó por dos a Friends, así que este fin de semana llega a su final, de Big Bang Theory, y podremos ver a Sheldon Cooper, al doctor Rajesh, otra pali, o a Howard Hoxbender, todos los amigos, cómo finalizan su historia. Y aquí también podremos ver, es a Kylie Cuoco, la bella Penny, que en esta semana, también se metió en el universo de los subhéroes, porque está preparando junto a DC, la serie animada de Harley Quinn, el que no tiene a Harley Quinn, seguramente la va a recordar como la pareja, o la novia del guasón, esta chica tipo Harley Quinn, que es la pareja del archienemigo de Batman, se viene una serie animada, y Kylie Cuoco va a poner la voz de Harley Quinn, así que está muy bueno lo que se viene con DC, y que se prepara series live action, y series de animación, para los que nos gusta, este tipo de cine, y también de series. Así que Kylie Cuoco presentó a su Harley Quinn, en Instagram, lo hizo con una imagen, y alguna frase que puso en el pie de la misma. Y por último, me quiero ir con dos muy cortitas, porque, Millie Bobby Brown, quien es esta actriz, Millie Bobby Brown, es quien interpreta a Eleven, o Once, como más les guste, de Stranger Things, el próximo 4 de julio, fecha emblemática para los Estados Unidos, Netflix va a estrenar a nivel mundial, la tercera temporada, de una de las series más populares que tiene, y con más reproducciones, que está en esta forma de streaming. Hablamos de Stranger Things, se saben muy pocos detalles de la trama, hemos podido ver muy poquito en los adelantos, pero tenemos que decir que Millie Bobby Brown, que estuvo hablando esta semana con la prensa, y ella ya sabe el final. dijo textualmente, sé exactamente lo que pasa, y estoy muy muy asustada, así que abrió el interrogante, de qué es lo que va a pasar con Eleven, en la serie, muchos hablan, que se viene el final de Eleven, o que lo van a sacar, o que va a pasar algo, así que veremos, qué es lo que nos trae Stranger Things, en muy poquito tiempo, un poquito más de un mes, para que llegue a la pantalla de Netflix, una serie que estamos amando todos los ochentosos, y que la esperamos con muchas muchas ansias, y muchas ansias, y no venimos más acá en el tiempo, tenemos para el 14 de junio, porque Netflix ya confirmó, que Jessica Jones, serie de Marvel, que también tiene su tercera temporada, el 14 de junio, y la que arranca la Copa América, también podés ver Jessica Jones, la tercera temporada, temporada final, porque recordamos, que Marvel, saca todas las series de la plataforma Netflix, para llevársela, a la plataforma Disney+, que va a llegar en diciembre, ya lo hemos dicho en un par de ocasiones, pero siempre es bueno repetirlo, a partir de diciembre, Disney+, va a llegar, como un servicio pago, y va a tener muchas 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 de las series, que antes estaban en Netflix, Jessica Jones, tercera temporada de esta serie, protagonizada por Kristen Ritter, ¿quién es Kristen Ritter? Esta chica, era la novia de Jackie Stingman, en Breaking Bad, ella misma es Jessica Jones, una heroína, que llega a su final, temporada número 3, y Netflix ya le puso fecha de estreno, es el 14 de junio, bien Dan, tenemos entonces, nos tocará esperar, nos tocará esperar, y, sí, te escucho, sí, mucho, 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 mucho por delante, como venimos viendo ya, a lo largo de este último tiempo, mucha serie de superhéroes, es lo que está preponderando, en casi todos los estudios, y todas las plataformas, los superhéroes son, están viviendo su edad de oro, en serie y cine, y lo están explotando, a más no poder los picos, cuánto héroe se les cruza, cuánto héroe que le hacen una serie nueva, y no es la excepción, en este caso, podemos hablar de, la cosa del pantano, de Charlie Quinn, también de Estreños Reels, y de Jessica Jones, casi todo, tiene relacionado con poderes, y algo por el estilo. Exactamente, justamente así, todos, todos son superhéroes, en este momento, bien Dani, que tengas un lindo fin de semana, te mando un abrazo, y gracias, por este aporte de cada sábado. Muy bien, muchas gracias para todos sus trailers, y será hasta el próximo sábado, cuando hablemos más, de lo que pase en el cine, y en la serie. Bien, un abrazo Dani.